Refiere Félix Agarero, que es preocupante ver cómo la juventud se está perdiendo por el vicio de las drogas. Por tal razón, hizo un llamado a las autoridades locales para que pongan atención a este caso. Esa juventud que tenemos que invadir, que está perdida, perdida en las drogas, y hay algunos que hasta el juicio están perdiendo. Por ejemplo, ahí mismito hay un personaje que está loco, furioso, y los papás y las mamás haciendo diligencia, pero no tienen apoyo de las autoridades para llevarlos a algún sitio, para que los curen o lo que sea. Pero es que están perdidos, perdidos en las drogas, esas drogas malas que venden por ahí. Y ya te sabes. Así que yo le hago un llamado a Julito Furcal y a todas esas autoridades aquí, a Mircea de Franjul, que velen por la juventud, que hagan algo. Esos muchachos que andan por el Rialengo, que no tienen ni qué comer, cuando hayan cinco pesos para meterse los de droga, y esas cosas, que hagan algo por esa juventud, que hagan aquí, que sea una cárcel, para que esa juventud los mantengan adentro, como se decía, como si fuera un asilo. Dice que es necesario que las autoridades propongan ayuda para esas personas, pero sobre todo programas de prevención, porque el aumento de casos de jóvenes que han perdido la razón por el uso de esas sustancias aumenta cada día más. Finalmente entiende que es competencia de la familia velar por el bienestar de sus hijos, pero cuando esto se sale de control, es responsabilidad de las autoridades locales brindar apoyo.